¡Ey! ¿Qué onda? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Santo Remedio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy pensando que no me pagan por hacer el ridículo. No voy a bailar. Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les pasa la vida? Tranquilón. A unos días de vacaciones. Digo, digo, de Semana Santa. Sigo pensando en el pago. ¿Del qué hablan yo? El pago. Del pago. Después lo pasas, Geyser, para ver si da. Si se dan cuenta, esta semana no se subió el audio a Spotify, porque no hemos pagado, así que. Se aceptan donaciones, con gusto. Tenemos todos sus mensajes. Sí. Para los asignadores. ¿Qué onda? ¿Cómo están ya? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo va todo? Pues seguimos aquí, vivos, un podcast más. Empezando la semana con actitud deportiva. Ah, sí, porque la gente, si no lo ha notado, Geyser está quemado. Muéstranos, Geyser. A ver, Geyser, muéstranos tú. Ya empezó su vida fitness. Ahí está. Estoy muy asoleado, sí. Su vida fitness, este año ya comenzó. Ya se puso este reto. Bueno, empezó. Estamos trabajando la fuerza de voluntad. Es complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Dos semanas llevamos, ahí vamos. Ahí está. Sostado. Me dijeron que, ay, creo que, ay, no recuerdo, 21 días era lo necesario para hacerlo hábito. Yo lo hice como seis meses y nunca se me hizo hábito. Qué suerte, Geyser. Oigan, ¿qué creen? Hoy no solo somos nosotros, van a estar los espíritus. No, no es cierto. Ña, 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 Ña. Ña, 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 Ña. Tenemos un invitado súper especial. De hecho, se está conectando. Ya está aquí con nosotros. Vamos a hacer contacto. Contacto directo. Estamos contigo, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jalisco. Hola, Jalisco. Anda, en el charro negro. Así quedó. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Viste que hizo aparición así como un espíritu. Oye, estaba como girando. O sea, producción. Sí, sí, sí. Tus múltiples cámaras. Para que vean la locación. Sí, sí, sí. La locación es el mundo porque aquí le decía a Alan que ya los espíritus chocarreros ya no me permitieron conectarme dentro de la casa por el internet. Así que, plan B. Muy bien. Mira, ese nivel. Ese nivel. Fue responsable. Hasta aquí. Fue responsable, Joaquín. Él es nuestro amigo y compañero Roberto Zamarrón desde la ciudad capital de Campeche. Bien. Bienvenido a este episodio de Santo Remedio. Gracias, gracias, gracias. La gente se volvió loca. Todo el público te aclama. Sí, aquí en el auditorio. Oigan, pues hoy queremos platicar con ustedes un tema súper fuera de tiempo. De este mundo. Sí. La verdad es que estamos a mitad de marzo y nosotros hablando de actividades paranormales. Digo, estos son temas como para octubre, noviembre, no sé. Siempre es buen momento, déjame decirte. Bueno, eso sí es cierto. Fíjate que, este, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque hace unos días salió una publicación de un afiche de una nueva película, una nueva película de terror, como si el mundo no tuviera demasiadas cosas feas como para seguir viendo películas de terror. Entonces, vamos a platicar un poco sobre esta película que se llama Ruega por Nosotros. Es una película fea, la verdad, fea. Todo lo que habla del demonio es feo. Y más para Alan, ¿eh? Sí, la neta. Les voy a decir que hoy voy a tener que dormir con la luz un poquito prendidas, porque a mí, la verdad, sí, sí me da miedo. Soy muy miedoso. Así como ven con mi 1.80 de estatura y mis más de 100 kilos, tengo mucho miedo. Me imaginé, Alan, con los cinco focos prendidos, el árbol de luz enfrente y la tele, por si acaso, ¿eh? No, es que no inventes, de verdad. A mí, lo que es las películas, a mí no me gustan las películas de terror. He visto... Para nada. Nada, o sea, he visto varias. He visto algunas, este, en el cine, pero la neta, la neta sí me da, me da miedo. Muy bien. Y con la puerta abierta, acaba de mencionar, Alan. Así como de que, mamá, cuando puedas, entra a verme, a ver si sigo vivo. No, no, no. A mí la neta sí me da... Fíjense que, no sé si han ido alguna vez al cine a ver alguna película de terror, siempre hay un vato que no se calla en la película, que está hablando y fastidiando y que grita y que salta. Bueno, probablemente ese vato era yo. Seguramente sí. Por eso ya no llevamos a Alan al cine a ver películas de terror. Bueno, la verdad es que yo nunca he visto una... o sea, nunca he ido al cine a ver una película de terror. Pero si las has visto. He visto, yo creo que a lo mejor, a lo mucho, dos en mi vida. Y este, porque no, no, este... Mira, un comentario ahí de Vicente, una película buena de terror es El Exorcista. La verdad es que no la he visto. No la he visto, este... Yo creo que me traumé de chiquillo con una de La Llorona. Este... Para que veas, ni la conozco. No, eran de esas como cuando, este... Cómo era Chabelo y El Santo, así en blanco y negro. Yo creo que todavía eran esas películas de La Llorona. Este... Pero me dejó muy, muy impactado. Este... Con imágenes muy, muy, este... Para un niño. Pues la verdad es que eran fuertes. Entonces, no más no. Y luego, había una de Pedrito Fernández. Bueno, era Pedrito Fernández. Este... Donde había, no, de... Iban a una casa abandonada y ocurrían cosas ahí. La de la muñeca. Ándale. No. Esa sí está traumática. Esa sí está traumática. Esa. 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 Que miraba sus ojos y así. Entonces, fueron dos películas que marcaron así, dije, en la vida. En la vida. Porque, literal, no podías dormir. Me pasaba lo de Alan. ¿Sabes qué película de terror me daba así muchísimo miedo? Y cada que la veía en Canal 5, o sea, que pasabas así como que... Como que el controlazo, el canal, y salía la cara del... Era una de un duende. Así que tenía su cara fea. Azotuve muchísimas, muchísimas pesadillas con ese vato. Fue horrible. De hecho, ya hay una segunda y le aposté a Alan que si la veía y decidieron apostar. No, no, no. Que nos cuente el invitado, ¿no? A ver qué películas ha visto él. ¿Qué películas están traumados? ¿Qué es cinéfilo? Pues, no soy tan cinéfilo y, bueno, las películas de terror tampoco me han llamado mucho la atención. Ahora sí, como que yo recuerde algunas que he visto. Recuerdo haber visto con mis primos la película de Laro. La americana, la primera que salió de la americana. No sé si hay otra, creo que sí hay como dos o tres, ¿no? Pero sí recuerdo haber visto la película de Laro. Y de ahí, pues no sé. Bueno, no sé si es de terror porque hay otras que son tipo como gore, gore. Como tipo Soul. Soul que son del juego del miedo. Pero no soy tan fan. Ajá, como más sangre y cosas así, ¿no? Pero sí, digo, es más bien como la emoción, ¿no? De que siempre empieza la musiquita, ¿no? Ya sabes que algo va a pasar, ¿no? Y ahí me sucede como Alain, ¿no? Que ahí me comienzo a reír. O sea, pero me comienzo a reír porque es así como que algo te va a saltar, ¿no? Algo te va a espantar, ¿no? Pero sí, 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 ¿no? Son como de las que más recuerdo. Yo creo que la de Laro fue una de las que tengo más marcadas. Porque me acuerdo, bueno, aquí comenzamos, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos viendo la película con mis primos, que hace mi abuelita. Y de repente, después de la escena del pozo que sale la niña, comienza a sonar el teléfono. Comienza a sonar el teléfono. Sí, sí, sí. Y todos voltean así de... Y todos voltean así de... No había celulares, así que no sé qué pasó. Pero levantaron el teléfono y creo que no contestaron y colgaron, ¿no? Entonces, pues así todos se quedaron traumados. Oye, pero esa la viste en una casa, porque se abonó el teléfono, obviamente, pero... ¿Y en el cine? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto alguna en el cine? Bueno, lamento decir... Yo no, la verdad no pagaría. Lamento decir que soy la única impura en esta sesión, porque yo soy fan de películas de terror. Y dejé de verlas cuando conocí a un joven alto, bonachón, que se llama Alan, que no soporta ver películas de terror. Entonces, tuve que dejar ese vicio. Pero sí, si me preguntan por una película de terror, la he visto. Y les puedo decir si es buena o es mala. Es más, nosotros, mis primos y mis hermanas, teníamos la costumbre de hacer pillamadas cuando venían. Y buscar películas de terror. Así de ver tres seguidas. Y decíamos, ¿no sabes qué? Esta no da miedo. Vamos a quitarla y vamos a buscar una que esté chida. Entonces, como decía Vicente, la del exorcista, si la vi, la recomiendo, es muy buena. Yo soy miedoso, pero no soy cobarde. Y he ido a verlas al cine porque mis amigos me dicen, ¿vamos a ver o te rajas? Y yo, pues date, papá. Pues te dan el orgullo. Ajá, claro. Entonces, he ido a verlas, pero fui a ver como dos con ellos y ya no me volvieron a invitar. Porque de verdad, yo me pongo muy nervioso y empiezo a hablar. Empiezo a hablar, empiezo a hablar. Entonces, pues la gente se ve en el cine y es incómodo para ellos. Yo los entiendo y les pido disculpas si alguna vez estuvieron en el cine conmigo. Y los abracé. Nosotros somos tres. Entonces, y como eran de las butacas de dos, le dije, no, 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 uno se queda solo y el otro se queda acá conmigo. Mira, esa del resplandor es una de las que he visto. No se me hizo tan de miedo, pero sí de miedo, sí te da cositas. ¿Sabes cuál, Luis? Creo que sí la vi completa. El exorcismo de Emily Rose. Ah, esa yo también la vi. Esa, este, yo nunca en la vida había, este, visto, presenciado algo parecido. Entonces, este, pues me la recomendaron porque me decían que era basada en hechos reales, ¿no? Entonces, este, es así. Sí, claro, la había acompañado, no, no podía ver la suerte, de verdad. O sea, no podría. Pero, este, sí, siento que son, son, son cosas que, que te metes tú imágenes en la mente que pienso innecesarias, este, que te perturban la mente. Es como cuando de repente, no sé si les ha pasado, pero están en la calle y ven que, por ejemplo, atropellaron a un motociclista. Y ven así una escena que, digo, y la gente se amontona. O sea, el morbo les mueve para ir a ver, digo, si realmente fuera para ver a la persona, ir a auxiliar conocimientos, este, no sé, de a ver si les puedo ayudar en algo. Pero la verdad es que los mueve el puro morbo, ¿no? De ver como que no, le toman fotos, lo suben a internet, empiezan a hacer transmisiones en vivo. Cosas totalmente innecesarias que siento que toda va derivada del morbo, ¿no? Que, que, que lo mueve la gente. Entonces, si no te deja nada bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? Una película esa, no vale la pena, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las historias. Con esas que... ¿Verdad? Pura historia, Daltar. A ver, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a ver, este, qué películas están, este, digo, qué películas, qué, qué historias están así feas. Yo tengo una, este, que me pasó hace poco, bueno, hace poco, hace tres años, no, cuatro años ya. Cuéntala, cuéntala. Ahí va, lo voy a contar. Va a ser una vara muy alta, porque esta es una historia de drama, amor y terror. A ver, échala. Se dio un 25 de agosto de no sé qué año, pero fue un, no, 15 de agosto de no sé qué año. Resulta que, eh, hace un tiempo se hizo algo que se llama el jubileo de cesano de adolescentes y jóvenes, crecer misericordiosos como el padre, en la pastoral juvenil. Fuimos a la ciudad de Campeche. Después de ir a la ciudad de Campeche, este, alguien de nuestros asesores nos invitaron a ir a la, a Guayamón. Los que somos católicos y somos católicos en Campeche saben que ya, ya saben por dónde va el asunto. Y les voy a decir qué pasó, eh, Guayamón, bueno, qué, qué es Guayamón. Guayamón es un, eh, un convento, es un centro donde viven unos frailes de una orden, pero que tienen alguna particularidad, tiene su particularidad es que son padres exorcistas. Aquí, en Campeche, en Campeche. Entonces, este, de la casualidad que llegamos para el, el, el toma, el tomar los votos de, este, un fraile. Era, ustedes iban conmigo, era votos, este, perpetuos, no, temporales, temporales. Entonces, perdón, se me metió Lolita y a la, Phil Barrera. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Entonces, este, me tocó escuchar, no por primera vez, desgraciadamente, cómo, cómo gritaba o cómo se expresaba, este, una persona posesa, poseída. O sea, entonces, eh, lo que sucedió, como yo lo viví, se los voy a contar. Yo estaba en misa, todo tranquilín, sí, contento. Y, nada más de repente, este, empezó una señora a gritar y se salió rapidísimo. Yo dije, bueno, a lo mejor está malita, no, no, no sé, ¿no? Lo primero que dices es, pues, no está bien, ¿no? Pasa, ¿no? Luego llega a pasar. Y está bien, se salió y todo. Seguimos en la misa. Y, eh, en la misa, después de la misa, empezó otra persona que yo no volteé a ver. La primera persona, este, sí me volteé a ver, así como que, uy, no inventes. El morbo que diría que hice. Sí, 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 sí. Porque la persona estaba hasta adelante, entonces, cuando se pasó caminando, yo. Me quedé así de, no inventes. Entonces, cuando pasé caminando, sí me volteé a ver y dije, bueno, la enfermita, pobrecita, hay que ayudarla. Y ya. Pero, pasado el tiempo de la misa, este, una persona atrás de mí, no sé qué tan lejos, no sé qué tan cerca, pero yo lo sentí aquí, en el oído, aquí, aquí. Empezó a hacer así como, pero con una voz muy, muy fea. Entonces, y a la par que hacía como que, se escuchaban más voces. Entonces, miren, en las películas hay una manera muy, no sé, en las películas, lo ves y dices, ok, no pasa nada. Pero en ese momento, se escuchaban así, claritas, claritas, como las cosas esas hacían como que, y a la par, como que se reía, se quejaba. Y yo lo escuchaba clarito, entonces, en ese momento yo dije, dije, no, no, o sea, ya esa parte ya no tiene explicación, no, no hay manera, este, ustedes pueden decir, bueno, es que los monjes tibetanos desarrollan la manera de cantar con la garganta. Era una persona normal, porque no había ningún monje tibetano en la iglesia, ¿no? No hay monjes tibetanos acá. Entonces, este, yo lo escuché y se escucha muy feo. Pero ustedes dirán, al principio de tu historia dijiste que era de amor y de terror y ternura, bueno. Resulta que yo me acuerdo muy bien que esa fue la primera ocasión en la que yo le tomé la mano a Angélica en esa misa. Creo que fue por miedo, más que por cariño. Lo más romántico de mi vida, fíjense. La primera vez que nos tomamos de la mano fue en el Guayamón. Mientras hacía tres voces una misma persona. Sí, si eso no quiere decir cómo es esta relación en la Angélica, yo no sé qué más lo pueda. Explicar. Explicar. Cabe mencionar que casi la empuja cuando pasó la señora, casi empuja a Angie para que, o sea... O sea, Grisel, como dato, yo estaba más cerca de la señora. Sí, 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 sí. Por eso no estaba preocupado, o sea, fuera otro, me cambia el lugar. No, hombre. Y les voy a contar qué pasó hoy, porque va junto, va junto. Hoy, este, extrañamente vi una... Me encontré a la señora. Extrañamente con otras personas vi una película, porque estuve buscando información para que las voy a compartir más al rato. Entonces vi que en Netflix hay un documental que se llama El Diablo y el Padre a Morte. Mira. Me la voy a echar ahorita que terminamos. Ahora, ojo, no es una película, es un documental. O sea, es verdadero. Ajá, es verdadero. Es un documental donde el director de la película, del exorcista, va a grabar un exorcismo real hecho por el Padre a Morte. Dato curioso que cuando empieza lo feo del documental, que cuando empieza lo feo del documental, este, la persona del video empieza a gritar. Y sí, yo, si hay algo que no olvido es ese grito feo que escuché en Guayamón, y era el mismo grito. La misma, la misma, nosotros somos músicos, entonces tenemos como que... Ay, perdón. ¿Qué quieres que te diga? El oído desarrollado, perdón. Aquí está, el absoluto. Somos músicos. Tenemos esa manera de escuchar así como que el tonito, y sabes que es el mismo. Es más, estaba en sol, cuando el grito estaba en sol, pero la rica estaba en fa. Y eso era normal, sol y pano van juntos. Estaba en D. Estaba en D. En demonio. ¡Ay, sígueme jugando al vivo! ¡Sigue adelante, papi! ¡Es el miedo al éxito, papi! Doña Esmeralda, hoy no va a dormir. No, les juro que hoy no voy a dormir. Hoy no voy a dormir. Muy bien. La historia del invitado, a ver. Y yo también estoy... ¡Uy! Con dudas. A ver. Ay, a ver, Alan. ¿Cuánto crees que... ¿Cómo decirles? Vamos a hacer todo lo posible para que Alan duerma al menos mañana. ¿Ok? ¿Por qué? ¡Cállate! No te preocupes, ya vienen las vacaciones. Va a poder dormir. Pues... No, pues, pues, fíjense. Yo tengo, la verdad, tengo varias. Tengo varias historias que he... Como que he pasado. Y otras también que me han contado, ¿no? Yo, de hecho, cuando Alan estaba platicando del jubileo, yo pensé que iba a hablar de cierta parroquía de cierto padre que era asesor. Que pensé que les había pasado algo en la casa jural de esa parroquia. No sé si ustedes durmieron allá, pero si no, qué bueno que se los cuento hasta ahorita, porque también hay historias ahí. Yo dormí ahí y dormí en la sala, no me digas esto. Pero, ¿dormiste en la sala de abajo o en el tercer piso? No, al lado de la persona que estás hablando. Perdón, 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 me interrumpa. Dice Alan, entonces la persona que me sirvió en la noche un café... No existía. Entonces, esa niña no era la sobrina del padre. Alan, no. No, sí, 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 hay historias de ultratumba, pero bueno, a ver si nos da tiempo de contarla. Bueno, yo les quería platicar acerca de una que sucedió en un retiro. Es como que una de las que más recuerdo y sobre todo porque fue como hubo... No fue como de que me pasó a mí y a una persona nada más, sino que lo experimentamos varias personas en el mismo lugar. Ustedes sabrán que aquí en la ciudad hay un... Está la casa de la iglesia que anteriormente, pues hace ya algunas décadas, era el seminario, ¿sí? Era el seminario de aquí de Campeche. Ahorita ya solamente queda como para casa de retiros. Y pues bueno, nosotros estábamos teniendo un retiro de querigma para jóvenes. Era un retiro de encierro. Pues tenían que quedarse a dormir los chavos. Y pues obviamente también la cuestión, el cansancio espiritual igual se siente de cierta manera, ¿no? Los que hemos trabajado con algún grupo juvenil sabemos que es cansado a veces porque los chavos traen muchos rollos. Y a veces están como que renuentes, ¿no? Pues a la palabra del señor. Dime. Alberto, ¿esa casa no es la que está convenientemente enfrente de la sala de urgencia de un hospital? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ya sé cuál piensas tú. Ese es un albergue. Ese es un albergue. No, 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 la que te digo está en un, está como en un, digamos, es un poblado, pero que realmente ya está dentro de la ciudad que se llama Zamula. Aquí en Campeche. Pensé que en esa sala quedó, Simón. Qué bueno que no. Bueno, la cosa es que pues nosotros tuvimos el retiro de manera normal todo el día. Y ya en la noche, pues, hacíamos algunas como rondas para que, pues, por los chavos, ¿no? Que están durmiendo, pues, están en los diferentes cuartos de esa casa, pues, son dos plantas. Y, pues, en cada cuarto habían dos o tres muchachos del retiro. Y, pues, estábamos, ¿no? O sea, hacíamos como que rondines simplemente para ver que estuviera todo el orden. Nos turnamos durante toda la madrugada. Y de eso, pues, obviamente lo platicamos hasta el día siguiente. Pero al menos en el turno en el que a mí me tocó, en el cuarto donde estábamos, de repente se abría la puerta del baño. Porque son cuartos como tipo de hotel. La que tiene una cama y la puertecita del baño, ¿no? Entonces, la puerta del baño como que se abría. Pero dijimos, ah, pues, aquí no es el aire. Y, de repente, la llave de la regadera como que comienza a caer. Pero no como que una gotita, ¿no? Sí, como que... O sea, como que se abrió, literalmente, ¿no? Pero pues nosotros así como que... Dios está aquí, ¿no? Con el rosario en mano. ¡Wow! Sí, sí, sí. La típica, como te digo, el candado seguro de los retiros es empezar a hablar contigo mismo en voz alta. Tal cual, tal cual. Pues tratando de buscar nosotros como que... Bueno, ¿no? Ya pasó el tiempo. Y el cuarto donde nosotros estábamos, que estaba en la parte de arriba, no recuerdo bien con quién me tocó en esa ocasión, con alguno de los chicos. Pero recuerdo que en la parte de arriba hay como que una explanada que da hacia la calle. Es una explanada donde hay jardín, donde se hacen las actividades y todo. Pero es muy grande, ¿no? Y luego está el portón. Y de repente, en la madrugada, como a las dos, dos y media de la mañana, escuchamos un claxon. Y volteamos, o sea, volteamos por la ventana y vimos un vehículo que tenía las luces encendidas y todo, pitando a las dos y media de la mañana. Y nosotros así como, ¿qué onda, no? Bueno, pues, nadie salió, pero, oh, sorpresa, ahí no termina la situación. Pasó eso, nosotros nos levantamos, todos nos dormimos, o sea, bueno, yo dormí mi turno. Luego, este, al día siguiente que nos levantamos, platicaron con nosotros las hermanas religiosas que estaban a cargo de la casa. Ellas dormían o duermen en una casa que está contigua. Es como una casita que está junto a la casa de retiros y ellas duermen ahí y tenían una perrita, bueno, una perrota, Rottweiler, imagínense, grandísima. Y ellas comentan que la perrita estaba amarrada, o sea, la tenían dentro, o sea, como en el pasillo de la casa donde ellas dormían. Y que una de las hermanas en la madrugada se despertó y por la ventana vio, fueron palabras de las hermanas religiosas que estaban en ese momento. Dijeron que había un animal de color negro, como si fuera un perro enorme, rascando en la puerta de la casa de retiros. Entonces, dijeron que no era, no era, creo que Nala se llamaba la perrita, y dijeron, pues Nala estaba en el pasillo. Y un par de hermanos vieron ese animal que estaba allá, rascando, ¿no? En la puerta de la casa de retiros. Aproximadamente a la hora que nosotros vimos ese vehículo que se estuvo allá en la puerta, gracias a Dios nos salimos. Pero bueno, al menos sí, otros chicos también tuvieron como que algunas experiencias en la noche. Pero al menos en un retiro, creo que ha sido como que lo más escalofriante y creepy que hemos pasado. Pero pues, a fin de cuentas, es una realidad que el mal existe y sabemos, ¿verdad? Pues San Francisco, incluso San Francisco tenía apariciones del demonio en su cuarto, ¿no? En su habitación. Se veían luego los rasguñadas y todo. Entonces, pues ahí sí es donde dices, bueno, 100% real y no fake, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué clase de personas entran a sus retiros, eh? No, 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 no. Sí, pues hay chavos que sí traen cosas muy, muy gruesas y pues ahí decimos, ¿no? Hay personas que obviamente el demonio no quiere que sean rescatadas, ¿verdad? Y pues trata de distraer por diferentes medios que a fin de cuentas, por ejemplo, eso que dice Alan, de las manifestaciones que tienen los procesos, en una ocasión los padres sectorcistas, en una plática de ahí, los apóstoles, decían que muchas veces es simplemente para distraer. Tratan de distraer la oración, tratan de distraer lo que está pasando para llamar la atención. Mira. Wow. Creo que sí es de miedo. Que te pase así, ¿no? Todas las casas de retiro tienen una historia de alguien miedo. Sí. Yo tengo una, ahorita que Samarrón está contando esto, ¿no? De los retiros. Me contaron una, el público que es tan amable de darnos sus historias. Me contaron los fans. Me contaron. No le digas mono porque esta realmente nos las mandaron. Sí, esta no es uno de nuestros monos que trabaja infiltrado. Sí, exacto. Nada más aclarar, ¿no? Las personas que... Las personas que explotamos y hacen nuestro material. Esos son nuestros monos. Gracias. Pero esa no es una historia de nuestros monos. Es de nuestros fanses. ¿Por qué? Me contaron que en un retiro aquí en Ciudad del Carmen, no voy a decir iglesias, no voy a decir grupos, no voy a decir nombres. Que se quede así. Pero que en uno de los temas, como dices a Samarrón, ¿no? Cuando entran jóvenes a estos retiros, pues no sabemos qué cargas traen o qué problemas y demás, ¿no? Entonces, era un retiro de jóvenes ya mayores, ¿no? Veinticinco, veintitrés, treinta años, ¿no? Y estaba en uno de los temas más importantes, uno de los más fuertes en los que los jóvenes, pues, expresan más, ¿no? O con el llanto, o son más sensibles. Y la persona que le tocaba el tema estaba acomodándolo. Estaba poniendo en la parte exterior, en el patio, si lo queremos decir así, velas para este tema. Entonces, dice que se fue al santísimo para ir a buscar los cerillos, para aprenderlo. Y entonces, al regresar, sintió así como que algo que no la dejaba en paz, ¿no? No se sentía cómoda. Y ella siguió acomodando las velas y demás, empezó a aprender y todo. Pero dice que en una de esas, cuando quiso poner unas veladoras cerca de la cruz del tema, se fue una, se volvió y giró cerca de la cruz. Donde, curiosamente, había un árbol y todo estaba oscuro porque el tema así ya era de noche y el tema así lo requería. Entonces, dice que en una de estas, alzó la mirada y vio como una cara, un rostro de alguien que se estaba burlando de ella. Entonces, dice que, como dice Alan, no es típico hablar en voz alta. ¡Cállate, no cuentes esas cosas! Entonces, dice que agarró, o sea, estaba todo oscuro, agarró la vela, la paró, la puso y se dio media vuelta y se metió al santísimo. O sea, creo que es lo más, este, cuerdo, ¿no? Lo que mejor puedes hacer, ¿no? Entrar al santísimo y estar con Dios. Meternos al santísimo y provocarlo, claro. Oye, Alan, ¿qué hubiera pasado si te hubieran dicho, Alan, puedes poner en el árbol una velita? No, alas, vaya, ahí queda. O sea, ya empezamos a rezar sus ocho días de Alan. Una vez, este, en el seminario, en el seminario, este, cuando en uno de los acompañamientos que llevábamos, me acuerdo que nos dijeron, van a dormir en este edificio, pero el baño del piso del edificio no sirve. Entonces, si quieren ir al baño en la noche, van a tener que pasar e irse al otro edificio e ir al baño ahí. Y el típico, ni me va a dar ganas. Cinco días, cinco días, no fui al baño. Por la noche, por la noche. Ya me estaba yo preocupando a Alan. Había que salir y, bueno, conocen el bosquecito de en medio del seminario. Claro. Todo el seminario apagado, no hombre, sácate, jamás, ¿dónde crees? Con su botella en el cuarto por si le daba ganas. Claro. Bueno, yo brevemente les voy a, les voy a, este. A contar diez historias. No, 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 dos. En realidad estas me las pasaron a mí porque, este, les decía yo, no he vivido. No me he arriesgado. Yo no me he arriesgado. Ya te dije que tu boda no la puedes contar. Me están, me están hablando, Alan, que ayer hay que hablar contigo, ¿eh? Oye, este, no, bueno, una de ellas que fue en una escuela donde me comentaban que llevaron un triángulo. Y, este, incluso cuando me lo comentaron, me dijeron, pues ya sabes, ¿no? Y yo, sí, no, la verdad es que no tengo idea. Pero, bueno, que llevaron un triángulo y que se quedaron solo algunas personas ahí, ¿no? Los demás, los que fueron. Y la persona esta que me lo contó, pues igual me dijo que, este, salió, ¿no? O sea, no se quedó. Pero que le impactó mucho, porque esto fue en una secundaria, que uno de ellos, pues que nunca se me olvida, uno de ellos, este, habían pasado yo creo que cinco minutos, mucho tiempo. Y cuando lo vio, este cuate estaba temblando. Estaba temblando y de hecho, ¿no? Es que se movió, o sea, es que solito y así, ¿no? Como que, este, y su semblante, pues era así como que, pero pues, o sea, y luego, o sea, pues es que, entonces que eso la marcó mucho esta persona, ¿no? ¿Pero qué era? ¿Era como el Charlie, Charlie? Yo desconozco cuál era el triángulo, ¿eh? No, no, no sé, este, no entramos más en detalles, este, pero que era un triángulo con ahí jugar, pues no sé qué buscaban, este, pero bueno, al final son puertas que no se deben abrir ni tocar. Y la otra fue una casa de retiros, este, les debo confesarles que cuando me lo estaban contando, yo la verdad es que, yo tengo mis asegúnes, pero este, no, les doy el beneficio de la duda, ¿no? Sí creo que puede existir todo este, y se den este tipo de cosas. Era un retiro de mujeres, este, juvenil, y que llamó mucho la atención que en un momento había una charla y todo, y había una muchacha en la sala de charlas que en el tema se estaba riendo de lo que decían, ¿no? Estaban hablando de algún tema de Jesús, y se reía, ¿no? Y entonces, agarraron unas personas y como que la llevaron a la parte de atrás, ya saben, ¿no? Estaban, de forma, así, en la silla, hasta tal, en frente del temista, y atrás el equipo, ¿no? Que está de apoyo, etcétera. Cuando vieron que esta muchacha estaba como que riendo, así, ja, 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 y entonces la, se la llevaron a la parte de atrás. Pero esta muchacha no se quedó aquí, sino que salió de la sala de charlas, y dicen que, la persona que me lo contó dice, y de repente escuchamos así como que un grito, primero, así, feo, y riéndose de la muchacha, fuerte, y después las personas gritándole, bájate de ahí, bájate de ahí, bueno, los de aquí, de Carmen, ya saben, en la Casa de la Cristiandad, hay como que un árbol de almendra, ahí afuera, donde... El famoso árbol. El famoso árbol de almendra. Me cuentan que la muchacha se subió, así, y estaba en la parte de la copa del árbol, y de ahí así como que saltaba como un changuito. Y, pues, bueno, al final, pues, obviamente metieron a todas las muchachas, y tal, tal, y, pues, bueno, ya lograron calmar la situación. ¿Qué clase de retiros van ustedes, no? Yo refiero. Gracias a Dios, en mi retiro no pasa nada de eso. O que te digan qué pasa. Bueno, pero bueno, nos la contaron, la paso, paso el dato, y, este... Paso el dato. Particularmente, particularmente, las que he vivido, pues, me ha tocado estar con ustedes, ¿verdad? Con Alan, con Angie, ahí en el monasterio, ahí de Casa Betania, ahí en Guayamón, y, este, y aprende uno mucho, aprende uno mucho, ¿no? De que realmente, este, como bien dice, este, el mal... Hay un documental igual, por cierto, del Papa Francisco, en donde él dice, ¿no? Como han dicho igual algunas otras personas, de que es importante no dialogar con el demonio, y, y en ese diálogo es tocar, abrir las puertas y, vaya, esas cosas, pues, sí existen. El mal es muy, este, perverso y, este, y, 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 y si bien es cierto, no le conviene que, que manifestarse, porque la gente, entonces, realmente tendría miedo. No es como que todo mundo lo vea, pero eso no significa que no existe, sí existe, este, nosotros de repente ahorita estamos contando a manera de, ay, como que hasta un poco de, 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 de entorno de risa, de broma, de que jaja, pero, este, realmente sí son cosas a las que, con las que hay que tener muchísimo cuidado, porque nos están escuchando muchas personas que seguramente ven, les mueve el morbo, como, como, como a todos, y, este, pero sí hay puertas, y es bien importante esto, que no hay que abrir por ninguna circunstancia. Bueno, yo tengo aquí una de los fanses también, que la quiero leer, ahí va, porque nos las enviaron hasta así bien redactada, y eso se agradece, o sea, ahí va. Era el año en que preparábamos las cruzadas, en el lejano 2014. Yo pertenecía a los Caballeros de Colón, y a veces soleamos reunirnos en el colegio de contadores, pero las reuniones terminaban en la noche, y para llegar a mi casa debía tomar el camino largo, que era caminar alrededor de la zona que rodea mi casa, y no tiene luz, ah, y tiene luz, perdón, o el camino corto, que es una calle que en aquel entonces no contaba con un solo foco, y era rodeada por un mucho monte. Una noche se me hizo fácil irme por el camino corto, o sea, el tenebroso, y fue mi peor error. A medio camino, en plena oscuridad, llegué a escuchar un montón de perros acechándome, y mi instinto fue correr lo más rápido posible, a la parte de la calle que tenía luz, para tan siquiera poder ver bien cómo iba a defenderme de aquellos animales. Pero mi sorpresa fue enorme, cuando ya habiendo llegado al sector con luz, volteó a ver a la enorme oscuridad, y lo único que pude ver, fueron varios ojos rojos, mirándome desde la boca del lobo. Todo lucía como una visión que figuraba a una ventana desde el infierno. ¡Ton, ton, ton, tón! En conclusión, nunca se vayan por el camino oscuro, siempre váyanse con el camino que tiene luz. El corto nunca es tan bueno. Miriam, lo barato sale caro. Yo no soy muy fan de las películas de terror, pero he visto las suficientes para saber que nunca te vayas por el oscuro. Y que tampoco te pares a las 3 de la mañana a ver el ruido que no te deja dormir. O que no te vayas con la chica guapa, o con el moreno, o con alguno de alguna etnia. Que nunca se separen. Decir, nos separamos, no, no, no. Oye, yo creo que de repente están solos en su casa, por algún motivo todos se fueron y están solos, y de repente escuchan un portazo. No, en mi casa no pasan eso, Geisel. Debes de rociar con agua bendita, ¿eh? Porque... Sí me pasaba en mi casa, pero son como que de esas que tienen como que segurito. Y mi papá, el típico para calmarte del miedo cuando llegaban, era un... Sí, es que es el eco que se queda en la casa. Y yo, a mí no me engañas. Pero sí. Después creces y te das cuenta que sí era el eco. Bueno, yo lo que sí debo mencionar es que cuando cuando hemos tenido la oportunidad de visitar el monasterio de Casa Betania y en Guayamón, este... Pues sí te llevas al principio sorpresas, después vas aprendiendo algunas cosas, como así como sobrellevarlas, como... Como en efecto, sí hay cosas que te distraen de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, a veces está... Yo he ido a una misa y como bien dice Alan, a veces podrás escuchar o ver alguna cosa, pero... Este... me pasó las primeras misas, las he ido como a tres, pero sí, las primeras dos, ya la tercera dije, no, hasta así me concentro y la viví así plenamente porque también son muy bonitas. Y pues la labor que hacen ahí es súper importante. Y te encuentras historias, historias. Yo supe de un muchacho que venía del extranjero que habían buscado ayuda por muchas... Pues por muchos lados, ¿no? Entonces, este... Y... Y pues al final no encontraban no encontraban cómo ayudar a este muchacho y... Y... Y supieron de... del monasterio y... Y decidieron viajar a México y ahí les dieron este... Pues un apoyo bastante grande. Al parecer, digo, yo solo he ido como en unas cuatro o cinco ocasiones por allá, pero... Y cuando vi a este muchacho solo... Bueno, no lo vi a él, ¿no? Vi a sus familiares fuera de... Este... Rezando el rosario y este... Pero me contaron la historia de este muchacho, bueno, la historia de que venía de fuera, etcétera, y que la verdad estaba muy, muy mal. Como dice Alan, se escuchaban ahí voces que son muy difíciles de olvidar. Y este... Pero que afortunadamente ahí habían encontrado la ayuda, que ahí habían encontrado la forma de cómo poder de alguna manera estabilizarlo y que iba llevando un progreso. Porque aparte, debemos decir que es un proceso, son diferentes procesos, dependiendo de en qué realmente se hayan metido, con qué cosas venga uno. Y pues bueno, es un tema que incluso sí sería bueno estudiar más a fondo, pero sí son temas muy, muy fuertes, son temas realmente que sí existen y que definitivamente hay que poner sobre la mesa. A ver, pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia sobre los fantasmas. Dice que, bueno, para ayudar un poco a esta reflexión podemos iniciar tomando en cuenta lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Evangelio de San Mateo en su capítulo 14-26 en el texto que narra el movimiento en el que Jesús camina sobre las aguas podemos descubrir que la idea de los fantasmas estaba presente en la cultura judía y en los apóstoles. El texto citado permite comprender que la idea de un fantasma correspondía a la visión o aparición de una persona que no estaba sujeta a las leyes de la naturaleza y que no tenían cuerpo real, por lo que los apóstoles confunden a Jesús con un fantasma. Es decir, que no es algo nuevo, o sea, no es algo que digan que se acaban de inventar, ¿no? Entonces, ya ahí los apóstoles ya habían dicho, no sé si se acuerdan, dicen, es un fantasma, no, es el Señor. Y bueno, seguimos, dice, sin embargo, cuando reconocen al maestro se les quita todo temor con su presencia, es claro que en gran parte el miedo que las personas pueden tener ante los fantasmas es causado por el desconocimiento de su origen, identidad e intención. Es por ello que cuando la gente siente que tiene una visión o experimenta la presencia de un fantasma, se preguntan, ¿qué quieres de mí? ¿o por qué se me aparece? Mira, interesante. Porque otra parte de la Biblia que dice que se aparecen es en la transfiguración, no sé si se acuerdan que en la transfiguración es igual en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 dice que Jesús se le pusieron blancas sus vestiduras y este se pusieron sus vestiduras tan blancas como la nieve y que aparecieron a su lado Elías y Moisés platicando con él. ¿Se imaginan esa escena? O sea, casual, casual. Sí, aquí normal. ¿Todo normal? Aquí yo platicando con Moisés así, todo tranquilo. ¿Qué era? Pues no creo que haya sido el cuerpo de Moisés, ¿no? Era un, pues eran sus espíritus, sus fantasmas. Digo que también este, analizando, ¿no? La otra imagen que nos decía de cuando Jesús camina sobre las aguas, eh, digo, en los apóstoles se siente el miedo, ¿no? Y lo notas, ¿no? Desde los gritos. Es un fantasma. Hey. Perdón. Recuerden cuando, eh, cuando van a ser Jesús, que unos ángeles se acercan a los pastores y los pastores tenían miedo. Ajá. ¿No? O sea, eh, yo creo que la naturaleza del ser humano, pues sí, son cosas que, que, que en primera instancia sí te pueden dar ese sentimiento de miedo, ¿no? Este, yo, yo a veces cuando escucho, ¿no? cuando el ángel se apareció y, híjole, o sea, eh, yo creo que sí son cosas que, que te pueden ir, este, marcando, definiendo, este, y definitivamente ayuda mucho el, el, el estar bien con Dios, el estar bien con Dios. Y uno va aprendiendo a través de, de, de la madurez, de la experiencia, que, que hay cosas que, aunque parezcan atractivas, es mejor no, no, no moverle, no, no buscarle, ¿no? Eso, eso cuesta mucho hoy día, hoy día, este, pero, pero sí, sí creo que, que incluso hoy, aparentemente, las personas jóvenes pueden parecer un poco más temerarias, ¿no? Más aventados, este, y, y, desafortunadamente son muy manipulables en ese sentido, ¿no? por, por las cosas que no, no vienen de Dios. Creo que, perdón, creo que concuerdo con Hei, ¿no? El punto de, de no jugarla al vivo, ¿no? Si lo quieren ver así, eh, y, y siempre estar en, en sintonía con Dios, ¿no? Porque, ciertamente, como yo decía, ¿no? Era mucho de ver películas de terror, y, y como dice Heiser, ¿no? Ese morbo, y, y tú solito te perturbas, te haces ideas en la cabeza, eh, y pierdes la paz, que al final no es lo que nos lleva a Dios, ¿no? Entonces, este, sí, sí siento que desde que he dejado de ver esto, digo, no es que yo no vea películas, veo muchas películas muy buenas, pero que no tienen ese fondo, ¿no? De, de perturbarte y quitarte la paz. Entonces, eh, siento que, que también, ¿no? como que no, 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 no son necesarias. Digo, siempre ves el corto y dices, ay, mira esta película, va a estar buenísima y quiero verla. Pero como decía Alan, ¿no? Esa película que está sonando mucho, que al final, este, la están comparando con, con cosas de, de la Biblia. Al final ese no es el punto. Al final no te quieren dar a, no te quieren evangelizar por una película de terror, y no lo van a lograr. Ahora, este, tocando, ya que tocas el punto de la película, eh, al principio se empezó a manejar así como que, eh, la película está basada, eh, en, en, en el hecho que sucedió con San Pedro de Verona. Entonces, ustedes, ustedes dirán, ¿quién es San Pedro de Verona? Les cuento, les cuento la historia, breve o corta, digo, breve o larga. Creo que Heiser la tenía resumida. ¿No la tenías resumida, He? No, lo que, lo que yo había leído, pero si, si nos vamos a, yo lo que, lo que comento es breve, es, eh, en ese tiempo, este, había un grupo de gente que, que, que se dedicaba a hacer cosas que no, no, no estaban bien. Y entonces se apareció una, decían que cuando ellos empezaban a hacer como de sus rituales, se apareció la imagen de la, de la Virgen, este, y con el niño, con el niño, ¿no? Entonces, que, pues, ante ese, ante ese acontecimiento, pues, que se hizo así como que muy, muy, este, eh, muy, muy, muy famosillo, fue San Pedro de Arona para, para ver qué había, qué sucedía, ¿no? Evidentemente, este, empezaron a hacerse ese ritual, el ritual que hacían, y él, este, y, y se aparece la imagen, pero la imagen les decía que, que la adoraran. Entonces, que, que adoraran a la imagen, ¿no? Entonces, él, obviamente, se dio cuenta de que, de entrada, la Virgen María no pide, nunca ha pedido en sus apariciones, que la adoren a ella, ¿no? Entonces, siempre, este, es adorar a Jesús, a Dios, pero, este, no a ella, no es, no es algo que realmente, este, eh, venga de ella, ¿no? Entonces, él se da cuenta, y entonces, él, eh, pues, narra, ¿no? Que él agarró una hostia consagrada, y la acercó a la imagen, y evidentemente, pues, la imagen, así como que desapareció, hizo un ruido, así, un estruendo, y se alejó, ¿no? Entonces, eh, justamente eso, de hecho, la imagen la pintan con, la imagen de la Virgen con unos cuernitos, igual, con unos cuernitos, ¿no? Entonces, eh, entonces decían, el, el mal, este, sí puede tomar formas, hablando también en este contexto, ¿no? Formas, incluso una forma de una vida, ¿no? Y entonces, y este santo, pues, se dio cuenta, porque no había coherencia, ¿no? Y, y este, y a veces, es algo en lo que nos ayuda mucho nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? En discernir muchas veces, porque a veces la gente también se va con que, ay, el árbol se quemó, y entonces, ya se ve una forma de una imagen, y este, y cosas, ¿no? Entonces, y ya queremos hacer varias cosas, etcétera, ¿no? Y entonces, este, la iglesia, pues, realmente, no, no es que se tome tan a la iglesia de esas cosas, pero bueno, la imagen, digo, la historia de este santo es eso, ¿no? Fue, y escuchó eso, ¿no? Que la imagen, les pedía que la adoraran, y entonces dijo, no, la Virgen nunca pedía que la adoraran a ella. Entonces. Y bueno, con esto que dice Hei, yo encontré como que una conclusión de, de esta aparición, De este hecho, que decía que, por razones como estas, que nos acaba de decir Hei, es que la iglesia católica es tan minuciosa para aprobar apariciones. Cuando la Virgen María, o cualquier otro santo, se aparece, no lo hace por cuenta propia, sino por mandato de Dios, con un mensaje, y un objetivo bien claro. Como decía Hei, no, no te va a pedir el santo que lo adores, sino es un mensaje de Dios, algo que quiere dejarnos a todos, ¿no? Y puede, y puede que algunas personas digan, es que esas cosas no pasan, o cosas así, este, o nosotros como católicos no debemos de creer en fantasmas. Las apariciones, así como les decíamos hace rato, a los pastores se le aparecieron ángeles, a infinidad de santos han tenido visiones, han tenido, este, visiones del purgatorio, o almas del purgatorio les han hablado, pero todas, todas van como que, este, van, son acciones que Dios permite para un fin, o sea, para una, una finalidad. Oye, yo no sé si Roberto haya escuchado, o haya visto la película de una vez, o de ustedes, la de San Antonio, no, San Martín de Porres, este, y hay un momento en el que él está como barriendo unas escaleras, y escucha como que la voz de Dios, es lo que recuerdo de esa película, y como que le empieza a decir que eres, eres bueno, eres este, y entonces, él se da cuenta que esa voz no era de Dios, porque como que le estaba hablando, ¿no? Como que le estaba, este, ensalzando, y entonces, digo, qué importante es reconocer también eso, ¿no? O sea, que saber, saber discernir. Saber discernir. No sé si, ¿alguna vez viste esa película, Roberto? No he visto la película, esa película de San Martín de Porres, no, no la he visto, pero. No te preocupes, Roberto, es que es muy vieja. Pero sí, 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 sí había escuchado acerca de ello, y de hecho, no sé si es el mismo San Martín de Porres, o la verdad, San Francisco, uno de ellos, también había tenido una, una aparición parecida con la Virgen, o sea, que el demonio se le había presentado con la apariencia de la Virgen, y de hecho, cuando en los escritos, cuando él se le aparece la Virgen, él se voltea y le escupe. Entonces, pues obviamente es así como que dicen que, me parece que es la película de San Francisco, les dicen que todos se quedan así como que, te quedas en la película así como que, ¿qué onda, no? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué le pasa? Ajá, ¿qué onda, no? Y precisamente le dice, ¿no? O sea, enfrenta a esa aparición y le dice, tú no eres la madre del Señor, dice, porque yo no soy digno de que se me aparezca a mí la madre de mi Señor. Y entonces es que el demonio se descubre y se desaparece, ¿no? Entonces, no olvidar que, pues los demonios son seres espirituales, que también los demonios son, siguen teniendo la propiedad de ángeles, y así como los San Gabriel y los demás arcángeles han tenido apariciones a lo largo de la historia, pues también los demonios siguen teniendo esa misma naturaleza espiritual porque siguen siendo espíritus. Confirmo y reafirmo. Ahí está, nos pone un comentario, Álvaro, que San Martín de Porres, San Felipe Neri, escupa al demonio en forma de la Virgen. Padre Pío, Don Bosco, San Francisco, Antonio de Padua, la gran mayoría de los santos se vieron inmersos. Qué increíble. Está muy bien el comentario, ¿eh? Creo que también concluye con lo que estamos viendo. Sí, y es que, y es que lo como, como, es como les digo, o sea, a los santos, se le, infinidad de santos, ¿no? De hecho, este, fíjense que, que al santo que se le apareció a la Virgen del Carmen igual, ¿no? Tuvo las visiones del purgatorio y así. Entonces, este tipo de cosas, son así que, que, los, lo vieron, ¿no? Entonces, no podemos decir que, no, es que eso no existe, porque, pues, sí existe. Sí pasa. Así es. Sí, sí, sí. La otra, las películas de terror, ¿son buenas o son malas? ¿Hay que irlas a ver o no hay que irlas a ver al cine? Al cine no. Al cine no, porque hay pandemia. Sí, no, no, bueno. Pues, eh, mira, voy a pedir la palabra y también porque, este, me tengo que, me tengo que retirar, eh, ahorita tengo otro compromiso, así que ando de un lado para el otro, pero, bueno, me gustaría compartir en esta parte, ¿no? En lo que era como que el meollo, ¿no? Del inicio del podcast. Fíjense que yo doy clases en un colegio católico y tengo alumnos adolescentes y jóvenes que cuando, cuando se toca alguno de estos temas les encantan, O sea, ahí sí ponen súper atención en la clase, pero porque a veces les mueve, como dice, ¿no? Les mueve el morbo, ¿no? De, de qué es lo que está pasando, de esa que, a ver, cuéntenos, cuéntenos, profe, ¿no? ¿Qué pasó y qué le ha pasado, no? Y, y siempre hay alguien que me pregunta, eh, pero, entonces, es, es bueno, es malo ver películas de terror, ¿no? O sea, siempre preguntan eso. Y, yo les decía, pues mira, en sí pecado no es. O sea, no, no pudiéramos decir si no, que, que fuera un pecado, ¿no? Pero, sin embargo, les digo, cuando tú, eh, estás muy inmerso y, y ves demasiadas películas de terror que te perturban a ti, vas abriendo, de, de, de alguna manera vas abriendo ciertas, como dice Heyser, igual tienes, vas abriendo ciertas puertas, eh, espirituales que te pueden conducir a, a vivir una experiencia de este tipo. ¿Por qué? Cuando nosotros, bueno, ustedes, ¿no? Que, que, que igual han hecho las, o sea, que hacen ustedes las, las veladas que tocan, pues, ¿qué se hace? Se crea un ambiente, ¿verdad? O sea, al momento de estar frente al Santísimo, se toca los cantos, se lee la palabra de Dios, se pone un ambiente con las luces, vas creando eso, ¿no? Vas creando un ambiente para que Dios se manifieste, pones todo lo necesario para que Dios se manifieste. Y yo les decía, ¿no? Cuando tú estás viendo demasiadas películas de terror, y te juntas, y, bueno, vamos a hablar de esto simplemente con el fin del morbo, o el saber del dar miedo, pues también vas creando un ambiente mucho más allá de la, la misma sugestión que puede tener una persona, pero vas creando el ambiente que, donde puedes abrir puertas de este tipo, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿no? Yo me quedo con, con esto. En los evangelios, a mí me llamaba siempre la atención que cuando los demonios hablaban, Jesús siempre los hacía callar, siempre. Incluso los demonios ni siquiera estaban diciendo nada malo, ni siquiera le insultaban, sino que le decían, tú eres el hijo de David, o sea, no nos, no nos arrojes, no nos, no nos, no nos expulses. Prácticamente le pedían, o sea, clamaban al mismo Jesús, ¿no? Para que no los expulsara del cuerpo de los posesos, y Jesús los hacía callar. Entonces, creo que es importante quedarnos con eso. Es bueno platicar de esto como lo estamos haciendo ahora para hacer, para tener la conciencia de que el mal existe y que está ahí, pero que siempre ese tipo de pláticas, es verdad, nos, nos lleven a nosotros a ver que haya un Dios que es mucho más grande y que, y que sobre todo estas manifestaciones se ven opacadas entre milagros tan grandes como es la Eucaristía, ¿no? Que no sea eso lo que nos motive para decir, bueno, la, en la Eucaristía realmente está Dios, pero que también, pero que sí nos llame la atención decir, bueno, hasta los demonios reconocen que en la Eucaristía está Jesús, ¿no? Y, y bueno, también una llamada atención para nosotros para decir que tanto yo tengo mi fe en saber que Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Y, pues bueno, me despido y yo de ustedes no del podcast porque se van a quedar por aquí que era un ratito más, pero bueno, yo me despido porque si no ahorita no comienza a tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, y por contarnos sus experiencias. Si no, no llego a la función. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego, igualmente. Bueno, pues, este, lo dijo todo. Ya lo concluyó, me quitó todas las palabras a Marrón. A ver, yo quiero, yo quiero decir dos cosas, este, y dos cosas salidas de padres de la iglesia. El primer padre de iglesia es mi papá, porque él es, es mi padre y va a la iglesia. Él dice, lo negativo, atrae cosas negativas. Claro. Y la otra es de la carta. Lo positivo. Muy esotérico, ¿verdad? Mientras no me diga el dinero, trae dinero, hijo, todo está bien. Y en la carta de los corintios dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo me edifica. ¡Pum! Listo. Es decir, si lo quieren hacer, pues háganlo, nadie les va a decir que no, nadie les puede decir que no, al menos que estén chiquitos y sus papás no nos dejen. Pero, no te van a edificar, no te va a hacer de conveniencia absolutamente nada. Este, yo no sé por qué pagan para irse a asustar. Es como esos, este, shows de, de donde vas para que te insulten. Como que no, no tiene sentido. No tiene sentido. Pues a mí también me gustaría comentar que son cosas que al final del día te roban la paz. Entonces, como, pues bien dijo Roberto, como dice Alan, como también le ha comentado Angie, te mueve el morbo, las películas de terror siempre te dan ese sentimiento de desesperación, de angustia, de, y sobre todo, las imágenes que ponen son imágenes muy feas. muy feas. Entonces, este, son, son imágenes que te roban la paz y, pues, donde no hay paz, no, no, no está Dios. Entonces, este, para que puedan dormir bien, para que puedan estar bien con sus conciencias, tranquilas, limpias, pues sí, no, no, no se metan, no se metan imágenes en la cabeza innecesarias. muy bien, concluyendo, perfectamente, me quedo con, donde no hay paz, no está Dios. Ahí está. Oh, ¿qué tal, eh? Me parece perfecto, me parece perfecto. Hasta aquí, Joaquín. Volvemos al estudio. Pues muchas, muchas gracias por haber escuchado este tercer episodio de Santo Remedio. Pausa. También agradecer a los que nos escribieron, la verdad es que, claro, hubo quienes nos escribieron vía WhatsApp, este, de manera particular, ¿verdad? Este, pero también a los que, este, ok, Álvaro, Álvaro Roldán, saludos, y este, y, y de verdad que, este, vamos a, a, a procurar, seguir, este, con temas, ¿verdad? De, de interés, así que escríbanos ahí en la página de la verdad, de qué temas podremos platicar, y enriquecer. Este momento. Y como decía Alan, no, si alguien quiere también participar aquí con nosotros, es bienvenido siempre. Mándenos un mensajito, y nos ponemos de acuerdo. Confirmo y reafirmo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, y esto fue Santo Remedio. Adiós. 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 Adiós.